hola amigos bienvenidos a mi canal comenzó el evento fashion closet designer showcase en el cual aparecerá accesorios gratis para tu avatar cada 24 horas hasta el 16 de julio en 5 juegos de roblox también se agregó un emblema donde habrá un obsequio gratuito que sólo se puede obtener visitando la experiencia fashion closet de saint showcase y entrando a los cinco juegos antes del 25 de julio el primero que se habilitó para conseguir una cartera es en roblox high school 2 les dejo el link del vídeo donde explique cómo conseguirlo el próximo que se habilita es fashion famous luego robots la ectopia y finalmente mermat live desde este lugar pueden ir al portal para entrar directamente al juego que quieran o van directo al juego esto fue todo por hoy no olviden suscribirse a mi canal chau chau chau